¿Qué pasa, abuela? Ay, Rodrigo, prefiero que no sepas. ¿Ese es el informe de la autopsia de Gaby? Sí, ya llegó. ¿Y? A tu hermana la violaron el mismo día que se quitó la vida. No, no, no. Eres un asco. ¡Eres un asco! ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Ya te conté todo lo que pasó. ¿Qué más quieres? ¡La verdad! ¡Toda la verdad! Rodrigo, ya te dije. ¡No te vas, caraco! Ya te lo dije. Te dije que yo... Ok, yo admito mi responsabilidad. Debí de haber parado a Rodrigo cuando esto sucedió. ¡Perdón! ¡Ya te pedí perdón! Tú violaste a mi hermana. ¿Qué? ¿De dónde sacas eso, Rodrigo? Por favor. De la autopsia. Alguien la violó el día que se mató. ¿Me vas a matar? No, no puedes. ¿Tú me puedes matar? Por favor, Rodrigo, por favor. No me puedes matar. Por mi hermana. Soy capaz de lo que sea. No. No. Hice lo que tenía que hacer, Gaby. Espero que sientas que de alguna forma se hizo justicia. ¿Hola? ¿Rodrigo? Tenemos que hablar. Es urgente. ¿Qué pasa? Mi papá va a hablar con la policía por el robo de la pistola. Si la tienes, tienes que devolvermela, por favor. O te vas a meter en un gran problema. Te prometo que no digo nada, pero devuélvemela, por favor. Yo no tengo nada, Yamil. Lo siento. Es que solo puedes tenerla tú. Por favor, te lo suplico. Mañana nos vemos. Mañana me dan de alta. Qué bueno, abuela. ¿Vas a venir por mí? No, no lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué otra cosa más importante tienes que hacer que venir por tu abuela? ¿Eh? Es que no sé si pueda venir, pero ya arreglé todo con Yamil y su papá para que vengan por ti. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Por qué no vas a venir? ¿Eh? Tal vez no me vayan a dejar. Pero lo importante es que sepas que hice lo que tenía que hacer. No, ¿de qué hablas? ¿Qué hiciste? Me lo hice por Gaby. Te estás asustando, amor. No me digas que le hiciste algo al tipo ese. ¿Eh? Todo va a estar bien, abuela. Te lo juro. No, Rodrigo. No, no te vayas. Rodrigo, no te vayas. Yamil. ¿Esto es para ti? ¿Para mí? ¿Por qué o qué? Es lo que estabas buscando. ¿Lo mataste? Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué hago ahora? Haz lo que tengas que hacer. ¿Puedo? Rodrigo. Sí, adelante. Qué bueno que teníamos a venir. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Hice lo que tenía que hacer. ¿Eso qué significa? Le hice justicia a mi hermana. Háblame claro, Rodrigo. ¿Qué significa que hiciste justicia? Yo secuestré a Francisco. Eso que me acabas de decir es muy grave. Es tan grave que tengo que darle aviso a las autoridades. No puedo quedarme callada. Lo sé. Vine a entregarme. Pero también tengo la confesión de Francisco. No, no. ¿Confesión de qué? Prefiero que usted la vea. No, no. Espérame. Primero voy a llamar al director de la prepa y también a los papás de Francisco. ¿Estás de acuerdo? Francisco, le pez. Agua. Tranquilo, hijo. La ayuda ya viene en camino. ¿Está vivo? Sí, aquí estamos esperando. Gracias. Es un alivio saber que no lo mataste. Prefiero que pague en la cárcel y que todo el mundo sepa el tipo de basura que es. ¿Tienes pruebas de eso? Ya le dije que tengo la confesión de Francisco. ¿Ahora sí quiere verla? Sí. Por mi hermana. Soy capaz de lo que sea. ¡Arriba! ¡Arriba! Pero así te voy a matar si no me dicen la verdad. Tú violaste a mi hermana. Sí. ¿Fuiste tú? Sí, la violé. Sí. Sí, la violé. Perdóname, por favor. Por favor, perdóname. Tus disculpas no me sirven de nada. Mi hermana no va a regresar. ¡Está muerto, por favor! Por favor, perdóname. Por favor. Ya, discúlpame, por favor. Cometí un error. Por favor, discúlpame. Eso no fue un error. Es un delito y tú eres un violador. No, 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 por favor, no, Dios. Por favor, no me maten. Por favor. Por favor, no. Por favor, no me maten. Te lo explico, por favor. No. Ojalá que en la cárcel te hagan lo mismo que le hiciste a mi hermana. Lo siento mucho. Yo también. Pero me alegra saber que iba a pagar por todo lo que le hizo a mi hermana. En lo que pueda ayudarte, cuentas conmigo. Por favor. Hable con mi abuela. Explíquele. Tiene que saber por qué hice esto. Sí. Ya llegaron por ti. Lo sé. Estoy listo. ¿Rodrigo Espinosa? Tienes que acompañarnos. Estás detenido. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. De la witnesses. Y el video. Porque esto se ponen en punto.